Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo de los Sims. Hoy es la gran final de GH Sims. Y vamos a presentar en primer lugar a Laura. Laura, ¿qué tal estás? Muy bien, estoy preparada para la gran final. Te veo súper guapa hoy, ¿eh? Hombre, que no me he arreglado, que siempre he estado súper feando los vídeos. Por eso no saliste la semana pasada. Has estado una semana entera arreglándote. Ha sido eso, me ha pillado. Vamos a presentar a Fran, que sí que es finalista. No como tú, que ya no eres nada. Ya no eres nada porque por ser una persona no racista. Laura es una de las personas que ya no le quedan concursantes en GH Sims, pero ella está aquí presenciando la gran final. Pero da igual. O sea, me ha gustado porque en realidad he disfrutado de lo mejor del ser expulsada pronto, que ir a la posada y todas esas cosas. ¿Son tus concursantes? Claro. ¿Qué tal Koala? Koala muy bien. Ha tenido ya... ha sido niña. Y bueno, es igualito a Dios. ¿Y siguen juntos? Siguen juntos, pero con problemitas. Vamos a presentar a Fran. ¡Guapo! 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 ¡Guapo máximo! ¡Guapo! 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 No sé, la cosa es que ha estado muy empatado y ha sido por muy pocos votos de diferencia. Fran, Albert, es hora de saber quién es el ganador de esta primera edición de GHSIMS. ¡Qué nervio! Y el ganador de GHSIMS es... Paolo. ¡Ah, se salga ya! ¡Chao, obvio! ¡Obvio! Albert se ha hecho a su imagen y semejanza, pero hinchado. Y aparte que todos los muy albertistas sabían que Paolo era de Albert. ¿Por qué? Porque igual que tú, pero sí, claro. Pues a mí sabes... ¿Sabes qué me han dicho? Todas mis alumnas son fans de Sunny. Y todas mis alumnas me han dicho, es obvio que Sunny es tuya. Así que... Hombre, es normal que Sunny es lo máximo. ¿Pero pensaban que era mía? Vale, bueno. Pero pensabais que era de Albert, pues no es mía, porque es lo más. Igual que Jake. ¿Entonces por qué ha ganado Paolo? ¿Por qué ha ganado Paolo? Bueno, porque la gente que ve los vídeos, todo el mundo en su subconsciente sabe que Paolo es de Albert. Aparte de que todo el mundo sabía de que sí, que era muy parecido a Albert y todo. Subs no es subconsciente, ¿no? Subconsciente... ¿Subconsciente? Subs... Sí, la es. Todo el mundo en su subconsciente, en su mente sabía que Paolo era de Albert. Y Albert, es que siempre tiene que ganar, tío. ¡Qué asco! No, yo me voy ya. No, no. Yo muy sinceramente no quería ganar yo porque me hace ilusión no ganar yo porque es como más guay porque si me estoy ganando yo. Pero no. Conclusión a todo esto, que Paolo era un merecidísimo ganador. Y fue el primer nominado, y tengo que decir que fue el primer nominado junto a Koala. Y yo luché para que Koala se quedara, dejándola embarazada pensándome que eso iba a hacer que se quedara. Pero no porque todo el mundo empezó a comentar que era una p*** y una fresca por quedarse embarazada. Pero mi intención era esa, que se quedase embarazada y que la gente dijera que se quede, que se quede por el niño. Para que veáis que yo no he hecho nada en especial con Paolo. Indignación máxima, que lo sepáis. Y aquí tenemos el vídeo resumen de la segunda finalista de GH Sims. Ahora te toca el debate. Vale, pues habla. Solo quiero decir que estoy muy contento porque... Pero tenía que haber ganado Sani, lo siento, desde el principio. Sani era muy guay. Era la más legal. Yo, que ir a que ganase, me gana. Yo creo que ganase, me gana. Y todo, tío. F***. No, que todo el mundo sabía que era Dalbert y pasa gana. Pues no, yo creo que no. Y aquí tenemos el vídeo del ganador de la primera edición de GH Sims. Como dije en el vídeo de presentación, el ganador iba a tener un premio. Los dos que no han ganado y van a tener un castigo. Tenéis una semana entera para comentar en los vídeos. Hola. No, el de la semana que viene. Este domingo tendréis la segunda parte del vídeo de cómo soy. Que salen mis compañeros líderes hablando de mí. La segunda y última parte. Aquí os dejaré la primera, para los que no la hayáis visto. Y nada más que decir. Habrá una segunda edición de GH Sims, pero muy próximamente, en plan, al año que viene. O dentro de 6 meses, 7, no se sabe. Igual es un GH... Yo lo he pensado. Un GH Sims VIP. Le damos a Rihanna y a todo eso. Ah, que guay. Bueno. Nos despedimos ya, chicos. Ya no va a haber ningún jueves vídeo. A partir de ahora, como cada domingo a las 8 de la tarde. Mua. Espero que os haya gustado el vídeo. Uy. Uy. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Jajaja. Mua.